aquí estamos montando los links como ven estamos montando aquí llevamos tornillos 14 milímetros y vamos muy muy bien seguimos con esto mis amigos bueno y aquí acabo de poner los links del frente y los choc absorber vamos a colocarlos los choc absorber la jiva en el mount donde van necesito tornillos axa119 axa119 son de 20 milímetros este es uno y vamos a ponerlo en y ponerlo en el medio por lo que en el medio bueno ok aquí tenemos ese puesto del otro lado bueno bueno atrás y y ahi estamos aquí tenemos diferencial de frente puesto donde va a ver que me falta esto que va aquí el trackbar no te me escape ahí estamos tenemos un trackbar y vamos a montar el diferencial de atrás creo que vamos con el celular f9, f10 diferencial de atrás exacto y los links de arriba para arriba y los de abajo para abajo metemos el carlan donde va y como que no hay luz aquí vamos con este tornillo XA120 lo presentamos ahí ponemos el primer link le metemos un poquito el tornillo ponemos el segundo link oh dios mio aquí tiene ese tornillo puesto y vamos a darle para adentro y vamos con los de abajo que llevan los chocabsorber venimos el puesto y vamos por los de abajo que llevan los chocabsorber y son dos y que hay más Paso el tornillo No lo paso mucho porque va a el choque absorber Buscamos choque absorber Vamos a darle un poquito mas para bajar este choque absorber Y activamos Aquí quedo Apretamos esto donde va Y le ponemos el de arriba Que es un 1.19 Lo vamos a poner aquí para que quede igual que el de al frente Luego que se le de caña Se hace mas alto, se hace mas bajito Para que se le de caña El lugar mas adecuado Tenemos ese puesto Y vamos a ponerle el de este lado Ponemos el link Presentamos el tornillo Buscamos el choque absorber Y tenemos un pequeño problema Se me salió el cardan Aquí voy con esto Oh dios Me salio bravo este Estamos Ya estamos Ya bajamos el tornillo Voy a quitarlo desde arriba Porque son mas fáciles Para abregarlos Porque son mas fáciles para abregarlos Con vamos a dar Dios Aquí estamos Aquí está el eje del cardán puesto Aquí, muy bien Voy a dejar el tejeboru para que vean lo difícil que se pone Dios Dios Ahora está el cardán puesto Y ponemos esto en donde va Recuerden que esto Pronto Miren como está esto Como va quedando esto Vamos para la próxima parte Bueno, aquí estamos Miren, señores No sobraron tornillos No sobran tornillos Todos los tornillos se usaron No sobra nada Este kit viene perfecto No hay que buscar No hay que hacer nada Solamente montar y montar Seguimos con esto Esta parte básicamente es Que viene todo separado Para montar la batería Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tornillos Y tienes que poner esta piecita acá abajo Básicamente es eso Esto se pone después por el chasis Esto va por aquí En algún sitio Todavía no sé dónde va Sí, pero va en ese sitio Vamos aquí Vamos a seguir las instrucciones Le vamos a poner La correa Que trae esto Para la batería Lo vamos a poner por aquí Y aquí queda la batería Vamos a colocar esto Donde va Y seguimos con esto Como yo voy a usar la batería larga Esto va aquí Si lo colocamos acá Va aquí Directamente Vamos a ponerlo aquí Tenemos un fijo Y donde va el tornillo Ponerlo a los microservos Y venimos con eso A ver Los servos que tengo Son estos Marca Spectrum Vamos a ponerlo Bueno, aquí lo que hicimos fue Este es el servo Lo bajamos ahí Le pusimos unos tornillitos Y le estamos poniendo ahora La parte de arriba El brazo Que más va a mover Las dos velocidades Luego vamos a poner El otro Aquí Para que tenga la función Del DIC Vamos a poner El otro servo De ahí El servo trae Esta piecita El servo es nada más y nada menos Que esto Va aquí Y va aquí Con este bracito Que va cogido con Con esto Lleva un esprincito aquí Lleva una tapita Aquí Y lleva un tornillito Pequeñito Para cogerlo A la cabeza del servo Esto va así Lo vamos a coger Y vamos a presentarlo Directamente Así Más o menos Ok Básicamente Aquí estamos Vamos a colocar Los tornillitos Que lleva ahí Porque eso va Exactamente ahí Aquí va esto Y aquí va esto Aquí tenemos Esos dos Servos Puestos en su lugar Vamos a apretar Este un poquito Muy bien Y aquí tenemos Eso Próximo que viene Es el Trade De poner Speed control Vamos a colocarle Esto aquí Va aquí puesto Tenemos los tres Rotos Como Como podemos ver Todo está Precortado Tiene sus Rotitos Y todo Vamos a poner Sin apretar Mucho Para que Tengamos Break De Jugar Con Él Según estoy Viendo El Carro Bastante Resistente Los tornillos Están quedando Bastante Bien No se Están Pelando Todo Está Durito Básicamente Es una Buena Inversión Contarlo Si no Si no Tienen Paciencia No se Pongan Realmente Esto Tenemos Una pega Que la Usé En un Video Se llama Chubu Está Aquí Dentro Puede Estar Cerrado Con Chubu Para Proteger Eso Ahí 169 Aquí Dentro Va El Receiver Esto Viene Ya Mismo 2.5 Ese Reciber Viene Ya Pronto De Camino Dejamos Esto Lo voy A apretar Solamente Voy A poner Los Tornillos Bien Puestos Ahí Para Que No Se Pille Esta Piecita Viene Para Sellar Aquí Impermeabilizar Aquí Dentro Vamos A Sacar Esto Un Momento Esto Va Básicamente Va Aquí Para Limpearme A Utilizar Esto Y Esto Es Una Piecita Para Sellar El Paso De Los Cables Tengo Un Problema Estos Cables Son Cortos Pero Nada Seguimos Problemas Los Afrontamos Después Y Llegamos Hasta Aquí Estas Peguitas Para Cuando Venga El Control De Velocidad Esto Que Sobro Es Para Las Baterías Pequeñas Esto También Es Para La Batería Pequeña Si Esto Se Pude Poner Por Aquí Mira Que Trajo Dos Voy A Montarlo Por Aquí no viste preguntando en donde va la sortija y el pack por si acaso le muestro una ahí lo tengo puesto una batería pequeña estoy loco por pintar esa caja y ya es el color que le voy a dar pero esperen el vídeo que voy a hacer un vídeo de pintarla seguimos buscando lo que falta muy buen paso aquí nos quedamos mañana montamos el fender y varias cositas más nos vemos por ahora acuérdense que esto es Sancho Cucutón o Gui Dormón acuérdense que esto es Sancho Cucutón o Gui Dormón acuérdense que esto es Sancho Cucutón o Gui Dormón un buen día 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 un buen día